Hola amigos de AJA TV, soy Isabel Juárez de Redson, soy la gerente y fundadora de Hotel y Bungalos del Jardín. Hoy les vamos a invitar a conocer nuestras instalaciones. Contamos con bungalows equipados y con habitaciones tipo cabaño. Y ahora los invitamos a conocer el bungalow. Tiene una cocina de equipados, un desayunador, televisión con carne, la sala, una habitación para las personas, la otra habitación con literas, una capacidad para seis personas. Contamos con el sello Q Poro, otorgado por el INGUAR y el sello CIC a nivel centroamericano, que ve mucho la sostenibilidad y el medio ambiente en los hoteles. Nos han otorgado el sello de bioseguridad, el INGUAR, por medio del Ministerio de Salud Pública, para dar confianza a nuestros huestes y a nuestros turistas. Aquí tenemos las cabañas, que son tipo habitación. Contamos con 17 de ellas. Tiene aire acondicionado, señal de wifi, televisión con cable, agua caliente por medio de energía solar. Y están acomodadas con un frigobar para tener bebidas frías. Y las personas pueden disfrutar aquí de la naturaleza, como en esa mesita, ellos pueden salir y tomar el ambiente, ¿verdad? Y estos caminamientos, pues, los mantenemos con una jardinización exacta. Cuidamos que todo esté en orden. Se cambia toda la ropa de cama. Ahorita que estamos con la emergencia sanitaria, estamos usando lámparas de rayo ultravioleta para desinfectar las habitaciones, que es lo que hemos aprendido de los sellos de bioseguridad. Como pueden ver, tenemos palmeras, tenemos electronias, camarón. Toda esta flora es de aquí de la región. Sí invertimos bastante en el jardín porque creemos que esta es una fortaleza que nosotros tenemos en el hotel. Y nos caracterizamos por ser un hotel totalmente verde. Es un área para bodas, 15 años. Se pone una carpa y se pone iluminación de velas. La capacidad es para 150 personas. Estamos en un caminamiento hacia la piscina. Como nos caracteriza, los caminamientos son totalmente verdes y con flora en las orillas. Aquí tenemos un área solar que tenemos protegido por medio de un sarán que da un 90% de sombra. Y tenemos la loza de la piscina y constantemente le damos mantenimiento. Y estas son las piscinas. Una es celeste y una es verde. La hicimos así porque el verde es para cuidar el entorno del hotel. Entonces tenemos varias áreas. Tenemos baños para quitarse el cloro después de la piscina, duchas. Podemos ver los paneles solares. Calentamos las piscinas con panel solar. Y la electricidad que se consume aquí es generada por el sol. Como hablamos de sostenibilidad, entonces estamos aplicando lo más sostenible posible. Como pueden ver, nos preocupamos por la logística de acomodamiento de los turistas y de los huéspedes. Aquí tenemos la ruta de evacuación que son exigidas dentro de los programas del CIOQ para darle seguridad a los huéspedes. Estamos en el parqueo donde tenemos ubicación de motos y de vehículos totalmente señalizado y siempre cuidando las áreas verdes. Vamos a ir a visitar el restaurante Cafetos que está ubicado dentro de las mismas instalaciones del hotel. Es un restaurante que cuenta con dos plantas, un segundo nivel, donde se aprecia el volcán, que es un mirador hacia la naturaleza. Tenemos los protocolos de su termómetro, gel y mascarilla. Somos bien puntuales en cuanto a cuidar ese paso. Nosotros las recomendamos usarnos mientras estén en las instalaciones y que esto pueda ser removido cuando uno ya toma su calimento. El bar, el área de bebida y de control. También la importancia que tiene la calidad de nuestros productos, la higiene y las prácticas de manufactura que tenemos. También nuestros platillos que son preparados de momento. La frescura se convierte en otro de los factores de vital importancia para que los alimentos y los platillos lleguen deliciosos a su mes. El recurso humano es muy importante para nosotros. Nuestro personal está aquí atentos para recibirlos con mucho gusto. Esta es parte de la experiencia que pueden vivir en Hotel Ibungalos El Jardín y su restaurante Cafetos. Estamos ubicados en el kilómetro 188, carretera Quetzaltenango-San Felipe-Retableo. Los esperamos.